Vamos para acá para ver lo de Alex, porque es que esto me llenó la cachimba hoy. Esto realmente me molestó hoy. El artículo se llama, déjame ponerme para acá, nada más y nada menos, espérate, se llama Renace la intolerancia cultural en el exilio cubano de Miami. Miren lo que dice esta señora que firma el artículo y que se llama, espérate, te voy a decir, se llama Gisela Salomón. Gisela Salomón, dice ella lo siguiente, mírenlo acá, dice, el dúo de música urbana gente de zona fue excluido en un concierto de fin de año en Miami. La cantante Jaila fue declarada persona non grata y su actuación en un club privado cancelada. Igual sucedió a Jacob Forever y al Misha en la vecina ciudad de Jaila, de lo cual me alegro mucho, no lo sabía, gracias por la información a la señora. Y es muy curioso que ella haga esto y hable, defienda los mismos que salió a defender Edmundo García. Parece que esos eran los que más dineritos estaban entrando a Cuba, gente de zona y Jaila. ¡Ay! ¡Qué pena me da con el Partido Comunista, chicos! ¡Qué pena me da con el Partido Comunista! Dicen, todos tienen algo en común y miren esto, son artistas cubanos que han expresado su apoyo al gobierno de la isla o no lo han criticado. No, mi amor, perdóname. Para empezar, en Cuba no hay un gobierno. En Cuba hay una dictadura que tiene a los cubanos con una bota en el cuello por 61 años. Nosotros no podemos elegir nuestro gobierno, nosotros no podemos cambiar el sistema porque ellos lo han puesto en la Constitución, que ese sistema horroroso, miserable, hambriento y deprimido, tiene que ser eterno. Esa es la continuidad eterna. Y el que o sea alzar su voz en contra de ese sistema, lo meten preso, lo persiguen, lo acosan, lo destierran obligado muchas veces, otras veces los matan en accidentes de tránsito. Y en el mejor de los casos, pues te obligan a irte del país. Entonces, para empezar, no es que estos artistas están apoyando un gobierno, el gobierno de la isla. No, no, no. Es que están apoyando una dictadura y están contribuyendo monetariamente. Porque si no estuvieran contribuyendo monetariamente, no estaría Edmundo García haciendo el mismo reclamo que esta señora por gente de zona y por Jaila. ¿Verdad que no? Oh, my God. Y ahora entran el Micha y Jacob Freire. Lo que pasa es que esta D.A.P. tiene que más o menos lucir como que ella es, digamos, más neutral. Dice, en momentos en que el presidente Donald Trump endurece el embargo comercial a Cuba, algunos miembros de la comunidad cubano estadounidense más numerosa de Estados Unidos fomentan nuevamente una política cultural de mano dura contra artistas cubanos que consideran favorables hacia el gobierno de la isla. Vamos a ver. Ella siempre está queriendo meter ahí que es culpa de Trump. No es culpa de Trump. Es una iniciativa ciudadana que hemos tenido los exiliados acá. El principal impulsor ha sido Alex Otagola y lo hemos seguido miles de cubanos. Al punto que en Canadá hace dos días esperaron cuatro horas con temperaturas bajo cero a que Jaila llegara para hacerle y decirle que se fuera a cantar a la piedra. Que si era tan comunista que no tenía nada que hacer en capitalismo. ¿Verdad? Entonces, eso no es culpa de Trump, porque Canadá, tú me dirás, ¿qué culpa puede tener Trump en Canadá? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿verdad que no? Entonces, no me pueden hablar de que en el momento en que Trump endurece el embargo. No, no. Trump tiene esa posición porque los exiliados cubanos que vivimos en Miami, en Estados Unidos, porque yo no vivo en Miami, estamos a favor de un endurecimiento del embargo para que se acaben de largar, porque ¿hasta cuándo van a estar ahí, mi amor? Y entonces, después dice ella que queremos fomentar nuevamente una política cultural de mano dura contra artistas cubanos que consideran favorables hacia el gobierno de la isla. No, no es que consideremos favorables. Jaila es íntima de Liz Cuesta. A besos y abrazos y gracias por existir a Fidel Castro públicamente, llorando como una perra magdalena en la puerta del entierro de Fidel Castro. Lo mismo con gente de zona, que no solamente fue que le dijo hello al presidente y gracias por venir y aplausos para mi presidente, para nuestro presidente, ellos que tienen residencia en los Estados Unidos, no sé si ciudadanía. No solamente fue eso, fue que además tiene relaciones directas, personales y probablemente de negocios, alegadamente, con el cangrejo, que es el nieto de Raúl Castro y guardaespaldas del señor también. Entonces, no estamos hablando de que decimos nosotros que favorecen a la dictadura, que no gobierno de Cuba, sino que es real. O sea, está constatado en videos, en fotos, en de todo. Está más que probado. Entonces, ahora voy para el chat para ver qué ustedes piensan sobre todo esto. Dice la señora, uno de esos activistas es Alex Sotaola. Ella, antes de decir ese párrafo que no lo puse yo acá, ella dice que por culpa de Trump, los activistas, algunos activistas cubanos nos hemos envalentonado y ahora estamos promoviendo este tipo de campañas. Y dice que uno de esos activistas que se han envalentonado con las medidas de Trump es Alex Sotaola, un actor cubano de 40 años que desde su programa transmitido en YouTube y Facebook e Instagram ha convocado numerosas protestas y cancelaciones de conciertos, entre ellas de Gente de Zona y la cantante Jaila María Monpie. Que quede claro que el concierto que se le canceló a Gente de Zona no fue por una campaña de Alex Sotaola. Fue porque los propios artistas como Willy Chirino dijeron si está Gente de Zona yo no voy a estar porque es una falta de respeto, ¿entiendes? Entonces ahí la señorita se le fue la Catalina y vuelve la defensa sobre Jaila y sobre Gente de Zona que al final es lo que le interesa al régimen porque son los que entran el dinerito, obviamente. Dice Gente de Zona fue excluida de un concierto en un parque público de Miami por su presunta cercanía con el gobierno, no, presunta no, real porque el dúo pidió aplausos para Miguel Díaz Canelo y a nuestro presidente en una actuación y porque se han visto fotos en el yate del cangrejo nieto de Raúl Castro compartiendo garaje y el carro con el nieto de Raúl Castro. O sea, no es presunta relación. Se ha visto, ¿entiendes? En fin, estos son unos artistas que tienen una vinculación o una relación con la dictadura cubana al fin citan a Alex, que lo fueron a entrevistar para esto que sirven de instrumento a la dictadura expresó Alex Otagola, quien llegó a Miami en el 2003 basta ya de la doble moral dijo refiriéndose a los músicos que defienden al gobierno comunista cubano y al mismo tiempo recaudan dólares en conciertos en los Estados Unidos. Exactamente, para además llevarle los dólares a los comunistas que tienen a Cuba secuestrada porque al final todas nuestras familias están secuestradas en Cuba. Yo estoy acá en Canadá, dice mi Lazy cubanita y ahí la verdad es que un aplauso, caballero un aplauso para la gente de Canadá que tenían cuatro grados bajo cero y ahí estuvieron por horas esperando que ella llegara. Dairon Núñez Lacorte dice ¿pero por qué alegrarnos de los músicos? Dejemos de hablar tanto y viajamos en una lancha y vamos para Cuba y las invadimos y se acabó el problema. Bueno, en abril va a haber lo que se llama la Operación Retorno y es algo que ellos están muy nerviosos con respecto a eso algo que se ha venido preparando con Alex Sotahola, con Eliezer Ávila con Ana Olema, con Rosa María Payá que hemos estado hablando de la Operación Retorno en abril prepárense porque en abril podemos ir todos para Cuba y presionar lo mismo en lancha que en avión.